muy buenos días amigos te gustaría saber dónde amaneció hoy pues hoy quiero mostrarte la pinera más hermosa de todo vía nueva y sus alrededores con gran variedad de pinos y árboles frutales es tan especial para nuestro pueblo que hasta se están levantando templos para adorar al gran yo soy aquí es donde empieza nuestra aventura ponte cómodo y disfruta el vídeo es temporada también de los mangos aquí en la montaña y sin haber sembrado nosotros un árbol aquí tenemos la fruta hoy podemos disfrutarla este mango contiene suficiente vitamina c y la energía que necesito para continuar mi viaje hacia lo profundo de la pinera también abastece a la gran cantidad de insectos que habitan en esta zona montañosa esta es una hermosa mantis verde gigante habita en las selvas de todo el mundo su aguijón de la punta a un animal como un pequeño saltamón que sería una presa fácil este es un animal que entre el reino de los insectos es muy peligroso y letal de aproximadamente 15 centímetros sus patas delanteras son letales con dos garfios que sobresalen en su punta bien yo la dejo tranquila para ver si puede atrapar a este pequeño saltamontes que puede convertirse en su cena es mejor que escapes amigo cada día hay aventuras nuevas que recorrer cosas nuevas por aprender te invito a que vivas una aventura recorriendo las bellas montañas de nuestro pueblo a través de mis vídeos has visto cómo disfruto el paseo por las montañas te invito a que tú vivas esa experiencia personalmente puedes hacerlo con tu familia con tus hijos como un día de campo y pasar un día bello junto a ellos quizás nosotros los adultos ya no comprendamos que la destrucción de la naturaleza nos va a ocasionar serios problemas en un futuro próximo pero las futuras generaciones nuestros hijos pueden hacer el cambio pueden hacer la diferencia les agradezco por ver mis vídeos adiós amigos hasta la próxima aventura suscríbete a mi página para seguir viendo todos mis vídeos